federal sobre todo, que siempre resaltamos estas cuestiones federales en lo que tiene que ver con la cultura realizó o entregó, va a entregar, vamos a charlarlo bien, estas unas becas que se llaman Creación Becas Creación 2021, lo interesante de esta beca que está destinada a producciones audiovisuales vamos a desarrollarlo después un poco más, y una de esas producciones fue bendecida la vamos a poner con comillas, con unas producciones que las veníamos viendo hace mucho tiempo y escuchando también, que es la canción perdida de Agustín Cristiani, y está con nosotros Agustín que ha sido beneficiario de este plan, gracias Agus por venir aquí a la Aristografía en Radio Nacional Esquel Un placer querido como siempre, gracias a ustedes Contanos Agus primero en qué consiste esta beca y cómo llegás también a esta beca que debe ser un golazo también poder contar con ayuda, sí Sí, como vos bien decís, es una beca nacional, donde uno puede presentar un proyecto de forma grupal o individual bueno, creo que es para audiovisuales, pero también es para teatro, es un abanico grande sí, 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 así que bueno, me presenté con el proyecto de la canción perdida, que hace varios años que lo estoy haciendo y ahora estaba como un poco dormido, lo tengo como un poco abandonado y esto está bueno porque es un gran empujón, digo ¿En qué consiste la beca puntualmente Agus? Te dan plata, te dan efectivo para que lo uses dentro de ese proyecto si quisieras, por así decirte, no sé ¿Podés invertir en material también o tiene que ser para la producción? Material, podés comprar equipo, viáticos, no sé, si estás filmando y necesitas pagarle actores, nada podés conseguir un elenco o nada, lo podés destinar para cualquier, digamos, dentro de ese proyecto para lo que vos quieras, está buenísimo, bastante libre Qué bueno, le contemos a la, o le contale a la oyentada nacional Esquel cómo nace o cuándo nace la canción perdida y ese valor que tiene de poner en relieve o visibilizar artistas de nuestra zona, ¿no? La canción perdida, la idea nace hace mucho, del 2010 prácticamente o antes quizás cuando yo estaba viviendo en Buenos Aires, siempre tuve como esa idea o esa imagen o ese sentimiento de que la Patagonia estaba como, todavía lo sigue estando, como muy relegada hablando dentro de lo que es cultura a nivel nación, digamos Poco se sabe lo que pasa artísticamente en estos lares, digamos Hoy día con el tema de las redes sociales y bueno, un poco más, ¿no? Pero hace 10, 15 años atrás, muy poco Y los que llegaban, los más conocidos, qué sé yo, Aristimuño, Rubén Patagonia, bueno, etc. Entonces siempre quise como mostrar un poco lo que pasaba acá, digamos Que se sepa, ¿no? Lo que nosotros tenemos el gusto de poder oír estando en esta zona Y quería dar a conocer algunos personajes, en algún sentido Que están por ahí relegados u olvidados en zonas por ahí muy lejanas o dentro de la meseta Y qué sé yo Y que es interesante que la gente conozca y poder mostrarlos Y que están a un nivel tremendo, ¿no? Sí, y ni siquiera eso tampoco Digamos, puede ser que se dé, pero tampoco es la intención mía Sino mostrar lo que está pasando, ¿no? Al tipo que está con la guitarra abajo del sauce tocando para, no sé, pasar sus días Ni siquiera para hacer algo artístico, ¿no? Como una expresión de vida propia, personal O sea, mostrar eso, lo que pasa La identidad del lugar, también Claro Lo que pasa afuera de las ciudades que tenemos en la Patagonia Hay algo, Agustín, en la canción perdida también Que más allá de la calidad de los músicos Que están ahí, en diferentes lugares de aquí de la comarca también Vos les prestaste mucha atención a la estética también A los lugares, ¿no? Donde se hacía Ahí, no es que solamente Que está buenísima la visibilidad o visibilización de los artistas Sino también el entorno donde sucede la canción perdida Sí, porque vivimos en un lugar privilegiado Que nosotros al vivir acá estamos acostumbrados y nos damos cuenta Muchos decimos eso, ¿no? Sacar la foto así para cualquier wind y tenés postales Claro Entonces, nada, además aprovechar y mostrar la geografía La fauna, la flora, los lugares Me parece que los colores son increíbles y está bueno mostrar Entonces, generalmente filmo en todas las estaciones Otoño, nada, tiene unos colores increíbles Y entonces me echar un poco eso O el invierno con la parte artística es un montón ¿Y cómo fueron las producciones? Las que ya están, ¿no? Recordame los artistas Eduardo estaba en alguna de esas, ¿no? Paysacán Eduardo Paysacán Estaba en uno Yañez ¿Cómo era que se llamaba el...? Ay, me encantaba Se nos fue Se nos piantó Raúl Ibañez Ibañez Y después tenías otro también, un músico de Trebelli Estoy recordando el nombre Después está Evans Tremendo Gran personaje Tremendo El otro día cumplió 93 años Tremendo Creo que le vi como 5 veces a la canción perdida Es uno de los primeros Sí Después está el Dr. Mancilla también Su parte artística como guitarrista Qué grande ¿Cuántos hay en total? ¿Son? Creo que son 9 Son muchos Son muchos Sí, me hubiese gustado hacerlos Seguir haciéndolos más Pero bueno, una cosa lleva a la otra El trabajo Los pibes Estoy armando el estudio de grabación Y bueno La idea es entonces Bueno, que este empujón me ayude un poco a decir Nada, arranquemos de una vez De poquito, pero arranquemos Dos cuestiones Por un lado lo estabas haciendo solo Las otras canciones Solo, absolutamente solo Idear, reproducir, producir, postproducir, etcétera, etcétera Todo Dos cosas Por ahora esta beca Creación 2021 Es un espaldarazo económico interesante Pero me parece que va a haber también La posibilidad de que la canción perdida Tenga también un co-equiper En esta nueva etapa ¿No? Sí, lo tengo a Hernán Hernán Miguez Un gran amigo Y gran músico Que se vino a vivir un tiempo Que es GEL De Buenos Aires Trabajó conmigo Hace mucho tiempo Que estamos juntos Y bueno Sabe mucho de producción Y de arreglos Que a mí por ahí Me falta un poco eso Y como a darle otro Un empujón un poco más Profesional Y en esto Agustín Lo que va a ser Desde ahora en adelante Después de la beca ¿Tenés? ¿Hay plazos de trabajo? ¿O es libre? ¿Tienen el tiempo para... Pero te dan un plazo Desde el Fondo Nacional Claro Un plazo Por decir seis meses O quizás un poco más Para que eso no quede en la nada No, por supuesto Obviamente te dan como... Pero dentro de ese plazo Lo que tiene que ver Con la elección de los artistas Del lugar Es absolutamente libre No, no, no Te exigen nada Absolutamente nada A ver, en mi caso Yo lo que hice Además de presentar El proyecto escrito Ellos vieron todo Lo que yo ya había hecho Digamos O sea, ven Y la idea del proyecto Es seguir viendo eso Con otros artistas nuevos Y demás Así como que se va A potenciar O a reflejar eso En nuevas filmaciones Digamos O sea que no me pidieron nada Nada, nada Y Agustín Estás pensando por ejemplo Más allá de que Obviamente por ahí Decir nombres Es complejo Pero Estás pensando en seguir Con la misma línea Que venía la canción perdida O ahí Esto te modifica un poco Transforma La idea original De la canción perdida No, un poco la idea original Pero me gustaría Encontrar gente interesante No quiere decir Que no haya sido interesante Lo que hice Sino gente más relegada Por ahí a eso me refiero Qué bueno Gente que por ahí Nadie sabe De los que estamos acá Que existen Digamos que estaría buena Vos vas mucho A Piedra Parada Por ejemplo Conocés esa zona Y seguramente Has visto gente Que por ahí Está como Impresionante Ves a un par de kilómetros Un ranchito Por ahí perdido Bueno Poder acceder a esa gente La gente La gente del Alto Río Pers Y por ahí un poco más allá Lugares donde Nadie tiene acceso O poco Y nada Que la Argentina Vea lo que está pasando acá Lo que sucede Lo que tiene de bueno Lo que tiene de bueno Las redes sociales O internet Si bien decimos a veces Tiene cuestiones que son negativas Otras que son positivas Por ejemplo Recién nos nombrábamos A Ibañez También a Raúl Este músico Esquelense Que creo que Me parece que el hijo sigue Continúa con la música Estoy casi seguro ¿No? Yo no lo conozco al hijo La verdad no conozco A familiares de él Cuando falleció Alguno Alguien No sé si familiar O algún amigo Me contactó por Facebook Pidiéndome algunas cosas A ver algunas cosas No de la canción perdida Yo me acuerdo que Era un tipo muy humilde Muy agradecido Y cuando terminé Cuando yo lo conocí Terminamos toda la filmación Él quería grabar un disco Tenía como un sintetizador Donde él podía grabar todo Que le habían prestado Y necesitaba grabar las voces De su disco en algún lado Y bueno Yo le ofrecí Regalarle toda esa grabación Entonces grabó las voces En mi estudio Y la verdad que eso quedó Ahí como inconcluso Porque después falleció Al tiempo Y después vi que alguien Subió algunas fotos No sé si era esta persona Que se contactó conmigo De supuestas imágenes Que se iban a usar Para la tapa del disco De él Que sé yo Y no sé en qué quedó La verdad que bueno Nada Yo leí el material Y bueno Y ahí fue Mirá vos Habrá que buscarlo Sí, sí, tal cual Sí, sí, seguro Agustín Hago un paso Bueno, obviamente Las felicitaciones Del caso Que pasa el tiempo Pero por suerte Son reconocidos Esos trabajos Por ahí vos lo hiciste Por gusto personal Creo que no estaba pensado Fijado en esta idea Es que No, ni hablar Si no, no lo hago Directamente No, no espero nada No, olvidate Esto Mirá Se presentó la oportunidad Abrir la convocatoria Y bueno Me presento Capaz que Está bueno para abrir Una puerta nueva Hago un salto Hago un salto de este lado A lo que está sucediendo Con el estudio nuevo En el sentido físico Yo de poquito Voy enrelojeando Ahí por las redes sociales Cómo va creciendo Contanos El nombre Del estudio Si continúa Con el mismo nombre Que teníamos aquí Cerca de la avenida Y dónde va a estar Dónde está ubicado Dónde va a estar ubicado Y cuánto falta ya Para que empiecen A laburarlo formalmente Con artistas De aquí Y de otros lugares Y la idea es Que esté cuanto antes Yo creo a fin de año Creí que va a estar Para ahora Para agosto Pero bueno Viste como el tema De la construcción Y los plazos Y los materiales Y los valores Se te va dando cuenta Que un mes más Dos o tres meses más Bueno El nombre lo cambio No se llama más Estudio de los vientos Pero me lo voy a guardar Un momento Porque estoy viendo El tema de los permisos De todas esas cuestiones Que no hayan muchos estudios Con ese nombre Porque es un lindo nombre Que está relacionado un poco A la cuestión visual También audiovisual No enfocado solamente En el audio Ah, va a tener Digamos, otro desarrollo Además de musical Sí Hacer como una especie De productora audiovisual Buenísimo Y meter un poco Lo de la canción perdida Si ni bien No estoy pensando En trabajarlo En ese sentido Profesionalmente O comercialmente Que esté disponible Que esté disponible Y más que nada Para hacer mi trabajo Porque también Es como un gusto personal Que me estoy dando De toda la vida Haber grabado En la habitación De mi casa Y decir Bueno, quiero mi estudio No lo pienso Como forma comercial Sino como para hacer Mis propios proyectos Y si dispara otras cosas Genial Pero está bien Más allá de que es tu Tu cuestión personal Eso Por ejemplo Si te sucede Que ves a un artista Que me gustaría Que quede registrado Está disponible Sí, claro que sí Sí, sí, sí Claro que sí Yo digo para consultas Por ejemplo también Sí, por supuesto Las consultas están abiertas Lo que pasa Lo que pasa es que lo veo Como más cercano Pensándolo algo Como para mí Sí, no Obvio, obvio Ya proyectarlo A un servicio A la comunidad Es más difícil Pero es la idea Obvio Pero aparte Es como tener Disneylandia en tu casa Sí, sí ¿Cómo hace uno Cuando tiene un estudio? Yo le pregunto a Lito Y te llevas el colchón Y no te ves más Claro, yo imagino eso Que soy un enfermo de la música Y no sé tocar nada Solamente escuchar Y decir Me gusta o no me gusta Pero imaginar a un músico Que tiene el estudio En el patio de la casa Es como tener A Disneylandia Para un nene Más o menos Sí, sí ¿Qué te parece? Aparte El terreno tiene como una altura Está separado de la casa Y hay una Hay una Nada, una visión espectacular Se ve el cerro Se ve en la volpante Está buenísimo O sea que es muy inspirador Mensaje que llegan Al 69-31-56 Saludos al muñeco Dice Yo voy a leer literalmente El mensaje Porque yo no sé De qué se trata Pero lo voy a leer Se puede haber Pero le voy a preguntar a Sam Se puede leer literalmente El mensaje Y después lo continúo Ahí está escribiendo Esperá que me aguante Sí, sí Dice Sí, sí Rapidísimo Preguntale Dice ¿Cuándo toca Lepoli? Lepoli es entonces Claro En cualquier momento Claro Ahí va a decir Ya te vamos a contar El nombre de una banda Que allá por los 15-16 años ¿Puede ser que hayan fotos De esa banda? ¿O no? No Esto es como medio Una leyenda Es una banda que nunca No sé si tocamos o no ¿Viste? Esas bandas que no sé si existieron El tema es que tocábamos juntos Cuando estaba Tibar Cuando recién arrancaba Sí Y estaba bueno El guise valiente Estaba Alin Estaba Tommy Alba Estaba bueno Sam Éramos un montón de personajes Que nos juntábamos Y salía lo que salía Y era un proyecto Le polié 111 No me digas por qué Pero cada vez que nos juntamos Nos acordamos de eso Y nos matamos risa ¿Viste? Yo tengo miedo Cada vez que escribo un mensaje Sam Le pregunto primero Le pido permiso legal Antes de leerlo No, por supuesto Bueno Agustín Obviamente Reiteramos Las felicitaciones Por haber sido elegido Por becas Creación 2021 Del Fondo Nacional De las Artes Que es sostener cultura Como dice bien La bajada ahí Me imagino Si ya eran brillantes Estéticamente hermosas La canción La canción perdida Perdón Lo que va a hacer ahora Tener el apoyo económico El apoyo logístico De Hernán Míguez Que entre banco y banco Que se va metiendo Por abajo del boquete El tipo aproveche Aprovecha ahí Para hacer eso Ojalá que lo tengamos Un día acá en el estudio Pero por supuesto Estamos complicados Es medio duro De traer el tipo Pero hay que traerlo Para vos es una alegría enorme Sí ¿Qué te parece? Sí Está buenísimo Aparte está contento Acá Él se vino en un momento Donde la pandemia Ya Terminó de colapsar En Buenos Aires Entonces Uno vive más tranquilo Acá Hay que tener todos los cuidados Los recaudos Pero vivimos como Nada En otra sintonía En relación al caos Ni hablar Por suerte La última pregunta Y no te molesta más Musicalmente ¿Estás laburando? ¿Están laburando algo Con Hernán O individualmente En estos dos tiempos? ¿Para presentarse O para grabar? Musicalmente no Estamos pegando ladrillos Estamos Puro fratacho Pegando revestos De verdad Sí, sí, sí Estamos poniendo ventanas Estamos haciendo el piso Estamos haciendo electricidad Todo Así que Estamos siendo unos expertos En construcción Pero mientras tanto Levantamos paredes Hablamos Hablamos de los proyectos Sí, es la idea Bueno, hace poquito Lo acompañamos a Luguito Bernardi Sí Que estuvo ahí en Con el Bandoñón En Cumbres Así que bueno Nada Siempre con proyectos Que sabemos que es A corto plazo Estamos pensando En volver a ensayar Obviamente Para cuando salga algo Que espero sea pronto Y más ahora Con el tema del clima Que por ahí Se pueden hacer cosas Al aire libre Podemos estar a la altura Para no hacer Cualquier Nada Y que se pongan Las pilas de galienzo Con el nuevo bar Bueno Ese es un Gran puntapié Claro Obviamente Estamos ahí convocados Así que Estaría buenísimo Claro que sí Agustín Te agradezco la visita Sé que está con Muchas actividades La familia también Pero queríamos tener Por lo menos aquí La voz Y la presencia En el sentido de que Crece la canción perdida Y como digo Si bien estéticamente Ya era una belleza De minis documentales Como me gustaba decirle a mí En este momento Se va a transformar Seguramente En algo mucho mucho mayor Y que va a circular Por el mundo Porque esto viaja Viaja por el mundo Sí, obviamente Bueno Eso es lo bueno De internet ¿Contamos antes de despedirnos Algunas cuestiones privadas De Samir o no? Lo dejamos para la próxima Lo dejamos para la próxima ¿No? Sí, así las pienso bien Y no me olvide ninguna Pensá Esa que me contaba Muy fulera La que contó Ahí es bravo el tema Fue eso así, ¿no? Así tal cual Fue así No, fue peor en realidad Esa foto que me mostraste También era Bueno, pero la dejamos Para otro momento El programa Yo te mostré una foto Del rollo de 24 Agustín Felicitaciones y gracias Gracias querido Un gustazo Agustín Cristiani Con el laburo de siempre ¿No? Con la música Hace muchos años Con un perfil Que a mí Siempre me gusta destacar ¿No? Con un perfil Como siempre ¿No? Un perfil bajo Humilde Laburando Traccionando la cultura De nuestra Patagonia De nuestra comarca De nuestra región Aquí Para visibilizar Artistas De diferentes lugares ¿No? Pero visibilizarlos Como dijo Agustín A veces No solamente por la calidad Sino también Para saber que tenemos Diversidad De artistas aquí El Fondo Nacional El Fondo Nacional De las Artes Se ha elegido La canción perdida Para apoyar Económicamente Esta serie de Lo pongo yo Entre comillas Mini documentales Culturales De la Patagonia Agustín Cristiani Estuvo con nosotros En la Aristogracia De la Patagonia De la Patagonia De la Patagonia De la Patagonia